Ahorita que fui con mi psicólogo, me dijo, pues, hemos regresado nuevamente a lo que te trajo aquí por primera vez. Comer vibra te va a ayudar un montón. No digo que esa sea la salvación a todo y que es santo remedio. Yo soy purita buena vibra. Y no es cierto, pues no siempre puedo ser así. Cuando estaba enamorada, que ese tema del amor también vamos a hablar, también sentía que mi productividad estaba por los suelos. Es un golpe a tu ego que te digan las cosas como son y los errores que cometiste. Pero es muy importante poder reconocer. Tarán, 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 tarán. Hello, amigas. ¿Cómo están? No puedo con la emoción. Qué locura, qué locura esta sensación de que ahora nos podemos ver en Purita Buena Vibra Podcast. Me presento para quienes es la primera vez que escuchan o ahora ven este podcast. Mi nombre es Valelú y bienvenidos a Purita Buena Vibra Podcast ahora en formato video, ya no solo audio. Eso merece unas palmas. Si escuchan que estoy aplaudiendo sola es porque efectivamente estoy sola y ahorita les voy a poner en contexto. Pero espero que estén muy bien, amigas. No saben cuánto, cuánto, cuánto he extrañado este espacio. Cuánto he extrañado poder compartirles todo lo que sucede aquí en mi cabeza. A poder hablarles así en un formato más extendido y ya no solo limitándome a que todo tiene que entrar en minuto y medio. Así que estoy muy feliz. Espero que en esta nueva etapa del podcast puedan acompañarme tal cual como han estado acompañándome en las anteriores temporadas. Yo sé que no he sido muy constante justamente porque estuve con mi tesis, estuve con varios otros temas. Esforzándome también a hacer mucho, mucho contenido, que subir un video diario y así. Y ahorita que ya me siento un poco más acomodada y que han surgido estas oportunidades en las que ahora nos podemos ver. Ya siento que es el momento perfecto para retomarlo. Y espero que puedan seguir acompañándome aquí y puedan también compartirlo si es que les gusta. Si es que sienten que este podcast tiene futuro. Pero estaría súper genial que lo puedan compartir. No les voy a mentir, yo me siento un poco extraña porque ustedes saben que yo grababa el podcast en la comodidad de mi cuarto. Bien sentadita, a gusto. Incluso con mi pijama. Otras veces súper despeinada, despelucada. Bueno, la mayoría de veces por no decir en toda ocasión. Pero ahora que me tengo que poner bonita para grabar, es un nuevo reto. Pero para eso está la vida, amics. Para retarnos, para seguir aprendiendo, mejorando, incomodándonos. Y ver qué nos depara la vida. Bueno, el día de hoy, retomando Purita Buena Vibra Podcast, tengo un tema muy importante que me gustaría compartir con ustedes. Porque siento que es algo que lo siento a flor de piel. Ustedes saben que siempre lo que les comparto aquí es algo que siento en este momento. Y justamente viene con este tema de reconectar conmigo misma. Creo que el podcast es parte de ese proceso de reconexión conmigo misma. Y ahorita les voy a contar por qué. Porque pues efectivamente es algo nuevo. Es algo nuevo esto de probar frente a una cámara. Pero al mismo tiempo algo que ya se siente muy familiar. Como es hacer mis guiones, estructurar un poco qué es lo que quiero decirles. Y compartírselos ahora. Entonces es una combinación de todo. Y este tema de reconectar conmigo ha sido algo que le he venido teniendo muy presente. Para serles honesta. Desde hace como, ¿qué será? ¿Tres meses? Yo creo que desde que dejé de grabar ese episodio. Ahí, ahí surgió el problema. Han pasado muchas cosas en mi vida. ¿Qué les puedo decir? Han habido muchos altos y bajos desde la última vez que les grabé un episodio. La tesis ya, amigos. No les puedo decir que ya la terminé. Pero ya mañana. Sí, mañana ya entrego toda mesa de partes. Y esperar lo de los jurados y ya la la. Pero ya, o sea, no puedo creerlo. También por ahí que he sentido mi corazoncito muy frágil en varios momentos. Pero, pero pues siento en resumen que he estado un poco desconectada de mí misma. He dejado de hacer muchas cosas que sentía que formaban parte de mi esencia. Por ejemplo, dejé de escribir por mucho tiempo. Dejé de grabar episodios, que es algo que me encanta. Dejé también de levantarme con una emoción, ¿saben? O sea, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado o se han sentido identificados. Que te levantas y no te emociona nada en el día. O sea, es como yo me levantaba y decía, ok, otro día más. ¿Qué video grabaré? ¿Qué es lo que haré ahora? Obviamente me organizaba, trataba de tener todo pauteado, todo cronometrado. Pero no siempre lo cumplía porque las ganas que tenía de levantarme o de que empiece el día no eran tantas como yo recordaba que las tenía antes. Cuando de repente tenía que grabarles algún episodio, cuando empezaba algún proyecto. Incluso cuando estaba enamorada, que ese tema del amor también vamos a hablar. También sentía que mi productividad estaba por los suelos. Mi estado de ánimo tampoco estaba muy estable. O sea, el estado de ánimo nunca es estable, ¿verdad? Pero sentía que tenía más días medios meh que días llenos de energía. Y me sentí así por mucho tiempo hasta que dije, ok, voy a retomar terapia, señores. Porque eso también es algo que dejé de hacer. Dejé de pedir ayuda, dejé de recibir ayuda por parte de terapia. O sea, hasta dejé de pedir consejos porque sentía que nada me podía ayudar, pero al mismo tiempo sabía que sí, pero no quería hacerlo y pensaba que era algo más mental mío. No sé, tantas cosas que siento que seguramente algunos de ustedes también se sienten identificadas, amics. Pero eso es lo que pasó. Y lo puedo resumir con eso de que me sentía súper desconectada de mí. Y así fue donde dije, ok, voy a retomar terapia. Y casualmente, y aquí les cuento un poco de chismecito, es que no retomé terapia con la psicóloga con la que últimamente estaba llevando mi proceso terapéutico. Sino más bien regresé como perro arrepentido. Eso suena mal, pero regresé a mi primer psicólogo. Y ustedes saben, no sé si saben la historia, creo que tenemos también un episodio en Spotify donde les cuento acerca de esto de ir a terapia, pero retomé mi proceso con el primer psicólogo que tuve en toda mi vida y que felizmente hice match desde un inicio. Y dije, ok, voy a regresar con este psicólogo. Y el chisme corto es que yo sentía que últimamente con esta última psicóloga con la que estaba llevando este proceso, ella me había ayudado un montón para entender los procesos mentales internos que tenía, cómo es que mi niñez, mi infancia, incluso mis padres, mis hermanos, todo lo que había influido en mi vida cuando era niña, se conectaba con mi presente, con actitudes que tomaba el día de hoy, por qué actuaba como actuaba y muchas otras cosas que me ayudaron a entender desde un punto de vista mucho más profundo, cosa que con mi primer psicólogo no llegaba a profundizar. Porque eran de enfoques distintos. La anterior psicóloga que les digo era de enfoque humanista y mi primer psicólogo era de cognitivo-conductual, contextual-conductual. Entonces, este enfoque se caracteriza por ser más puntual, que va muy al grano, a tus objetivos, al mindfulness, que bueno, mi psicólogo tiene como especialidad en mindfulness, entonces también recordaba eso y dije, ok, yo creo que lo que necesito ahora más que entender todo lo que ya me ayudó a entender la anterior psicóloga, ahora quiero actuar. Y probablemente más adelante quiera, qué sé yo, volver a entenderme yo y regrese con esa psicóloga, pero de momento digo, ok, yo quiero actuar, quiero tomar acción, regresar a esos momentos en los que hacía contenido y subía y me levantaba un poquito más alegre o feliz o más motivada de lo que tenía que hacer en el día. Entonces dije, ok, voy a volver como perro arrepentido con mi primer psicólogo y pues el gran descubrimiento, amics, porque creo que fue la mejor decisión, honestamente. Y una de las cosas que llegamos a conversar, ya les contaré más adelante, me llevó, o bueno, nos llevó a la conclusión de que tengo que retomar el podcast. O sea, es como, literalmente me lo dejó como tarea. Vale, Lu, quiero que retomes el podcast porque este era un proceso que no solo era como pensando en contenido para ustedes, sino también era como una forma de yo mantenerme en constante aprendizaje, de yo sentir que estoy haciendo algo en este mundo, compartiendo lo que aprendo. Entonces, ese era como el proyectito que avivaba mi corazón y es por eso que estoy nuevamente aquí. Yo estoy muy emocionada, hasta se me hace un nudo en la garganta, qué loco. Y justo surgió la oportunidad, me comentaron la oportunidad de poder grabar un podcast y yo dije, pero yo ya tengo mi podcast, yo quiero este podcast tanto con todo mi corazón. Y dije, ok, hagámoslo, pero con purita buena vibra podcast, que sea formato video. Y bueno, aquí estamos, Amix. Las oportunidades, como siempre les digo, están para ser aprovechadas. Y me hace mucha ilusión que ya podamos estar aquí, que todo se haya conectado de una forma tan loca, ¿no? O sea, mi psicólogo me lo dejó como tarea y al día siguiente me llegó ese mensaje de que hay que hacer un video podcast. Y pues bueno, aquí estamos. Bueno, entonces, eso como resumen, Amix, contextualizándoles un poco cómo es que me relaciono con este tema y les quiero compartir algunas conclusiones con las que llegué con mi psicólogo en nuestra última sesión de terapia y también algunas cosas que yo estoy aplicando, ¿no? Que siento que me han ayudado mucho ahora sentirme más conectada conmigo porque si bien no siento que ya me siento conectada al 100%, estos últimos días de verdad me he sentido como si hubiese dado una vuelta de 180 grados y diga, ok, sí, me gusta lo que está pasando, me levanto incluso con más emoción. Y es por eso que les quiero compartir esto de aquí. Lo primero, Amix, que te puedo aconsejar si es que quieres reconectar contigo misma, si es que por ahí estás pasando por un momento en el que sientes que no te reconoces o que hay algo, un brillito que se ha apagado en ti, que ahí debe estar, solo que hay que volver a encenderlo, es que tenemos que reconocer nuestra situación actual. Tenemos que reconocer qué es lo que está pasando. Y fue algo que también conversé en terapia porque me preguntó, ¿no? ¿Qué es lo que sientes que te hace falta? ¿Qué es lo que estás sintiendo que antes tenías y que ahora no tienes? ¿Qué es lo que admirabas antes de ti? Y también una pregunta muy importante fue, ¿qué es lo que admiras ahora de ti, no? Porque a veces extrañamos tanto esta versión pasada, estos hábitos que teníamos antes, este estilo de vida que teníamos antes y admiramos muchas cosas de ese pasado, pero no nos damos cuenta también qué cosas nuevas podemos admirar de nuestro presente, ¿no? En mi caso, yo admiraba mucho la disciplina que tenía con mi contenido, la capacidad que tenía para subir YouTube, el podcast y TikTok y Reels, y ahí estaba como produciendo a cada rato y admiraba mucho eso. También el estilo de vida que llevaba, era muy constante con mi ejercicio, a pesar de que estaba muy full con lo que tenía que hacer, pero lo priorizaba. También mi alimentación, ¡uy! Tema importante, ya vamos a llegar a eso también, pero mi alimentación también la sentía más disciplinada, porque estaba también con mi ciclo de semillas y tantas cosas que he dejado de hacer, pero que yo veo para atrás y digo, ¡guau! O sea, en verdad, ¡te admiro, Valelu, del pasado! Y reconocí, ¿no? Reconocí. Estas son algunas acciones que extraño, que sentía que formaban parte de mí y de mi esencia. Y cuando me hice la pregunta de qué es lo que admiro ahora, en este momento, pues, caí en cuenta de que también admiro muchas cosas. O sea, admiro la capacidad que tengo de pedir ayuda sin miedo, ¿no? De hablar de terapia libremente, de decirle a mi psicólogo y tragarme el ego de, ¡Hola! Tengo que volver. ¡Hola! He vuelto. Tengo chisme. Entonces, también admiro mucho... ¡Ay! Esto lo escribí en mi diario en la mañana, y ahorita no lo tengo muy presente, pero admiro mucho también mi criterio, creo, así se puede decir, como la capacidad que tengo ahora para pensar mejor las cosas. Si bien a veces me voy al extremo de sobrepensar, pero ahora siento que puedo interpretar mejor las ideas que tengo. Siento también mucha más claridad en base a lo que quiero. O sea, y trato de ya no hacerme tanto rollo y buscar y pensar, sino más bien actuar, ¿no? Y el podcast es un resultado de eso. Entonces, hay muchas cosas que admiro de mí ahora y que admiraba también de la Valelú de antes. Y es muy importante reconocer esa situación. Que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué admiraba yo de esa Valelú que se sentía súper conectada consigo misma? ¿Y qué puedo admirar de mí ahora? Eso te aconsejo que lo puedas escribir. A mí me sirve un montón. Ustedes saben, yo escribo demasiado. Que había dejado de hacer y no sé por qué. Ahora que volví, ya me salen páginas y páginas en mi diario. Luego, otro tema muy importante que también lo toqué en terapia es lo importante que es estar alineadas con nuestros valores, amigas. O sea, yo siento que este tema también tiene mucha relación con el sentirnos conectadas con nosotras mismas. Yo recuerdo que con este psicólogo siempre tenía como una lista de valores. De hecho, ahí les comparto. O sea, hice como una lista de jerarquía, de qué valores son más importantes para mí. Ahí estaba la justicia, estaba la igualdad, estaba la perseverancia, muchas cosas, ¿no? Pero con el tiempo me había olvidado de ellos. Me había olvidado de lo importante que es tenerlos presente. Y debo confesar, porque aquí no todo es perfección, que he tomado muchas decisiones que no estaban alineadas con mis valores, amigas. Y yo sé que la gente siempre dice como, no, no hay que arrepentirse de las cosas porque, pues, no sé, los arrepentimientos y no son muy buenos porque eso nos formó las personas que somos aún. No sé, ese discurso de que no me arrepiento de nada, que no, no, yo sí me arrepiento y lo digo públicamente. Sí, hay cosas en las que me arrepiento, decisiones que tomé que sentía que ahora que lo veo en retroceso no estaban alineados con mis valores, definitivamente. O sea, y siento que eso también tenía mucho que ver con qué tanto me sentía en conexión conmigo. Porque, claro, si los valores son intrínsecos a mí, si son valores que forman parte de mi esencia y yo me alejo de ellos, entonces, por tanto, también me alejo de mí. Ahí yo te aconsejo que puedas hacer un listado de cuáles son los valores más importantes para ti. De hecho, eso es lo primerito que hice cuando empecé a ir a terapia. O sea, una lista de mis valores y te aconsejo que lo hagas y que siempre que tengas que tomar una decisión importante, tómala en base a tus valores, de verdad. O sea, te prometo que no te vas a arrepentir de la decisión que vayas a tomar, independientemente de que en ese momento digas que quizá no te trae los beneficios que tú esperaste, quizá haya tomado la decisión equivocada. No, te prometo que si esa decisión estuvo alineada con tus valores, no te vas a arrepentir. Porque vas a sentir más culpa de haber tomado una decisión errónea que se alejaba de lo que tú realmente eres y al final esa culpa no se va a ir. Como en mi caso. Así que, sí, eso. Siempre, siempre trata de tener tus valores muy presente para que te evites arrepentimientos. Y ya, pues, si metes la pata, metes la pata. Pero lo importante es que aprendas, ya sabes. Pero, pues, en lo que puedas y en la medida de lo posible, siempre trata de tener tus valores muy presentes. Luego, otro punto que traigo aquí a la mesa que probablemente no nos vaya a gustar, pero que es muy importante para sentirnos conectados con nosotros mismos, es el aceptar nuestras sombras. Con sombras me refiero a aquellas cosas que, por ejemplo, no solemos mostrar mucho en redes sociales. Aquellas cosas que nos ocultamos o aquellas cosas que reprimimos, pero que forman parte de nuestro ser. Aquellas cosas que tus amigos o personas cercanas lo ven como oportunidades de mejora para ti o que de repente son cosas que no les agrada tanto de ti. Pues esas son tus sombras. Y hay que aceptar que, así como tenemos luz en nuestra vida, así como tenemos muchas cosas bonitas que rescatamos, también hay mucho lado de oscuridad. Hay un espacio en nuestro ser que obviamente se puede mejorar, eso claro está, pero que siempre hay, que siempre existe, que siempre están esas oportunidades de mejora que, en resumidas cuentas, defectos, nuestros defectos. Y es muy importante aceptarlos, pero no conformarnos con ser así, ¿no? Ese discurso de que yo soy así y que nada me va a cambiar, ¿no? Eso ya pasó de moda, ¿verdad? Nosotros ahorita, las personas que estamos aquí, somos conscientes de que podemos mejorar. Pero el caso está en que tenemos que reconocer cuáles son esas cosas que tenemos que mejorar. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una amiga que algún día también la podrán ver en el podcast porque, ¡ay! Eso no les he dicho. Quiero tener invitados. Ahora sí, en el podcast. Va a haber unos episodios donde vamos a tener un sillón al costado para conversar. De hecho, creo que el siguiente episodio ya va a ser con un invitado o invitada. Dejen en los comentarios a quién les gustaría. Y ahí yo me encargo, bueno, con fe de que me respondan y que podamos ver. Igual incluso me gustaría invitar a personas cercanas de mi día a día, de mi vida. Entonces, bueno, me desvíe, pero ya saben, va a haber invitados en Purita Buena Vibra Podcast. Bueno, el caso es que esta amiga que les cuento, ella es una persona muy directa y que siempre me dice las cosas como son. O sea, cuando hay algo que yo cometí, algo que yo hice y no le parece, pues me lo dice, así, sin filtros. Y yo me pongo a llorar, pero ese no es el punto. No, me lo dice así. Como una amiga, creo que siempre te lo tiene que decir, ¿no? No solo aplaudirte cuando haces las cosas bien, sino también decirte cuando la cagaste. Entonces, esta amiga muy constantemente me comentaba algunas cosas que sentía que yo podía mejorar, ¿no? Por ejemplo, a veces soy una persona un poco impulsiva o una persona que retiene mucho sus emociones y que de un momento a otro explota y no exploto de la mejor forma, la verdad. Entonces, a mí me costaba mucho reconocer eso, o sea, que me digan, vale, sabes que eres así, no me gustó que me trataras así, no me gustó que me digas esto, esto, ush. Es un golpe para mi ego porque digo, no, yo soy Purita Buena Vibra. Y no es cierto, pues no siempre puedo ser así. Entonces, es un golpe a tu ego que te digan las cosas como son y los errores que cometiste, pero es muy importante poder reconocer porque parte de estar conectadas con nosotras mismas es entender que nosotras mismas, que nuestro mundo interno también comprende muchas cosas, no solo lo bonito, no solo aquellas cosas que celebramos o que nos celebran, sino también aquellas cosas que tratamos de ocultar o que vemos como oportunidad de mejora, como les digo. Y es muy importante reconocer reconocer aquellas cosas que podemos mejorar porque eso, en mi caso, me sirve como motivación, como inspiración para aprender más de ese tema. Por ejemplo, si mi amiga me dijo, vale, ¿sabes qué? Siento que no sabes controlar tus emociones, siento que eres demasiado sensible, no sé, varias cosas que me invento. Entonces, yo digo, ok, de repente sí debo mejorar mi forma de reaccionar. Entonces, mi curiosidad y mis ganas de mejorar, de aprender, va a hacer que yo busque algún libro o algún video o algún podcast que me ayude a entender esa parte de mí o que en mi siguiente sesión de terapia vaya y diga, ok, ¿sabes qué? Quiero tratar esto porque siento que debo mejorar. Entonces, es una oportunidad de mejora muy grande si es que lo vemos de esa forma. Entonces, en vez de verlo como sombra y un defecto y quedarnos ahí, el conectar con nosotras mismas implica también conectar con esa emoción de seguir mejorando. Entonces, ten siempre presente esto, amigas. Aceptemos nuestras sombras pero no nos conformemos con ellas y no veamos cómo podemos seguir mejorando. Siguiente punto importante que tengo que traigo a la mesa nuevamente, aunque no tenemos mesa, ¿no? Que traigo al sillón. Es el tema de que ustedes saben que yo empecé a ir a terapia porque sentía que no tenía un propósito de vida, porque sentía que no sabía qué hacía en este mundo y todo el mundo me decía que tenía que tener un propósito claro para empezar a actuar y nuevamente me sentía así, ¿saben? O sea, ahorita que fui con mi psicólogo me dijo, pues, hemos regresado nuevamente a lo que te trajo aquí por primera vez y yo, no tanto así, pero sí. Y me sentía muy desconectada con lo que quería hacer. O sea, yo sabía y ya tengo mucho más claro que los videos y compartir aquí es lo que me hace feliz, pero en ese momento no es que no sea ese mi propósito, sino que lo había olvidado. O sea, como había dejado de grabarles este tipo de episodios de contenido, de grabarles contenido más enfocado en el valor y no tanto en lo superficial, porque yo he hecho un montón de hauls, outfits, he hecho, ¿qué más? Que maquillaje, que peinado y dejé de hacer estos videos que a mí tanto me gusta compartirles, contenido que la pienso más, que me enfoco más en el mensaje, entonces por eso lo había olvidado. Y ahora que regresó este tema a mí del propósito, que dicho sea de paso tenemos también un episodio donde hablamos de eso y ya te digo que no necesitas un propósito claro para empezar a actuar, sobre este tema vi un video que se los recomiendo muchísimo. Ahorita les voy a contar cuál es. En la parte casi final se hablaba un poco sobre el propósito y me gustó mucho la forma en la que esta chica lo resumió. Me gustaría decir su nombre pero no me acuerdo, déjenme lo busco aunque recuerdo que lo intenté leer y fue un poco difícil. Jeff Fielish Jeff Fielish Jeff Fielish Bueno, ella mencionaba lo único que puedo hacer con mi vida que tenga un impacto real es tratar de mejorar mi vida y ayudando a los demás a mejorar la suya. Y creo que este es un gran punto de partida si es que no tienes como tu propósito claro lo que quieres hacer con tu vida y quieres conectar contigo pero sentir que tu vida tiene un significado. Siento que todo se resume a esto a mejorar tú y ayudar a que las personas puedan mejorar para sí mismas. O sea, siento que todo propósito discúlpame si me equivoco pero se centra en eso en ayudarte a ti para ayudar a los demás. Ya sea ayudarte a ti no sé en relación a las personas vulnerables en relación a temas específicos para mujeres en relación a temas de alimentación qué sé yo tantos temas y propósitos que pueden existir en este mundo pero creo que en resumidas cuentas siempre va a ser ayudarte a ti para ayudar a los demás. Ella dice también que ese es el único impacto real y es lo único que está en mi poder y quiero por lo menos intentarlo y es real o sea el ayudarnos a nosotros para ayudar a los demás está en nuestras manos no tenemos que de repente esperar a que pase muchas cosas o que el universo y la situación actual suceda para nosotros empezar a actuar puedes ayudarte a ti mismo desde hoy y ayudar a los demás desde mañana o más tardecito o sea son cosas que están completamente en nuestro control y recordar esto y que este mensaje haya regresado a mí me hizo dejar de darles tantas vueltas a esto del propósito y qué quiero hacer con mi vida para recordar que quiero ayudarme a mí para ayudar a los demás independientemente de lo que sea ya sea haciendo videos ya sea dando charlas ya sea que pueda ser otra persona ya sea inspirando a que puedan tener sus negocios propios qué sé yo tantas ideas que pueden haber pero en resumidas cuentas va a ser eso y recordé lo importante que es compartir lo que uno aprende el servicio el querer ayudar a los demás y eso también hizo que esa chispita de que me levante cada día por las mañanas se encienda y pueda decir ok hoy voy a hacer esto porque voy a ayudar a cierta persona hoy voy a hacer eso porque voy a ayudarme a mí porque voy a leer y terminar este libro tantas cosas de hecho hoy escuché un podcast donde en la parte final decía has tenido un buen día si es que o te has ayudado a ti mismo o has ayudado a alguien más y me encantó porque creo que de eso se trata el día a día como siguiente consejo relacionado a esto a mix y tiene que ver con el video que les cuento que de hecho en mi canal de difusión de instagram se los compartí primero ahí está el link igual voy a tratar de dejárselos en la descripción de este video pero en este video que les cuento hay algo que me hizo demasiado sentido y justo como les comentaba que tenía que ver mucho con la alimentación viene esta parte final que en este video la chica menciona es que me estresa decirle chica vamos voy a tratar de aprenderme su nombre jefilish 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 ya jefilish menciona cuando todo esté perdido come fibra y tú te quedarás así como yo como como que me estás diciendo cuando todo esté perdido come fibra que loco suena esto verdad yo al inicio que escuché esto dije como ok que me estás tratando de decir no y ella dice no existe una pequeña posibilidad de que si cuidamos de nuestras bacterias nuestras bacterias cuiden de nosotros come fibra y ten fe confía que en tu interior existe un ejército de células que día y noche te acompañan dedicando su existencia a ser parte de eso más grande que lleva tu nombre uy no sé yo me lo tatúo todo esto porque me pareció loquísimo la analogía que que ha hecho ella que no es tanto analogía porque ahorita les voy a contar bien pero se me hizo muy interesante que cuando sintamos que estamos desconectadas con nosotros mismos porque esa sensación también se traduce en cansancio en que tenemos días de bajón en otros casos puede llegar hasta depresión ansiedad me imagino cuando sientes esa desconexión total de ti misma cuando sientas que todo está perdido come fibra y confía que tus células van a hacer su trabajo y a qué se refiere con esto de come fibra que obviamente yo recordé y como les digo este tema de la alimentación recordé que no he estado alimentándome del todo bien o sea nunca me he ido a ningún extremo pero sí sentía que cuando me sentía mucho más productiva cuando me sentía con más energía cuando sentía que me levantaba con más ganas de hacer las cosas es cuando mejor me alimentaba y yo sé yo sé que van a decir ay vale lu típico discurso de que comer bien que no sé qué ay pero qué te puedo decir es la verdad y tiene mucha relación mucho sentido porque estar sanos es la base de todo es la base que nos permite experimentar nuevas cosas en nuestra vida y para estar sanos hay que comer bien hacer ejercicio y hacer todas esas cosas que probablemente en un inicio puedan sentirse como un problema puedan sentirse como una dificultad pero que tienen resultados positivos tanto para nuestra vida como para nuestro cuerpo y para nuestra existencia entonces de hecho hay algo que también les compartí en algún momento en mi canal de difusión que fue tú elige tu problema o sea puedes tener muchos problemas si no haces ejercicio y tienes una vida pues sedentaria o también puede ser un problema el que te tengas que levantar todos los días a las 6 de la mañana para hacer ejercicio tú elige tu batalla tú elige tu problema entonces yo recordé esto recordé lo mucho que estaba relacionada con mi alimentación y que me desconecté un poco y dije ok sí o sea tiene mucho sentido que haya dejado un poco mis hábitos alimenticios y en cómo me sentía o sea se relacionaban demasiado y por qué ella menciona el comer fibra y es que está científicamente comprobado fuente de los deseos fuente de la ciencia no de verdad de que comer fibra ayuda con tu microbiota intestinal que muchos consideran que es como tu segundo cerebro o sea esto está loquísimo yo de hecho cuando estaba aprendiendo sobre el ciclo menstrual y esas cosas hablaban mucho sobre la microbiota sobre lo importante que es cuidar nuestros intestinos de verdad o sea es loquísimo porque se considera nuestro segundo cerebro y ya te voy a contar por qué un intestino saludable favorece la producción de serotonina que es la serotonina la hormona de la felicidad hasta me pongo seria en este momento en verdad porque miren cómo se relaciona todo ya que aproximadamente el 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino ya con esto me retiro yo con esto si es que este mensaje les llegó yo me doy por bien servida con este episodio pero es verdad los estudios han demostrado que la salud intestinal puede influir en el estado de ánimo y el comportamiento o sea esto está demostrado un desequilibrio en la microbiota intestinal por ejemplo se ha asociado con condiciones como la ansiedad y la depresión yo yo con esto ya siento que este es como el mejor consejo que la vida te puede dar y que este video te puede dar este podcast y es que le pongas un poquito más de atención a ello a lo que ingresa a tu cuerpo y como dicen si es que sientes que todo está perdido que tus ánimos están como hasta el piso que no sabes qué es lo que quieres hacer que te sientes confundida probablemente comer fibra te va a ayudar un montón no digo que esa sea la salvación a todo y que santo remedio como una espinaca y me libre de todo no pero si es cierto de que hay una relación y que la ciencia te lo está diciendo así que come fibra come fibra y confía en que tus células van a hacer su trabajo y que alguna de ellas va a producir serotonina y eso va a hacer que al menos un día puedas levantarte con más energía y puedas sentirte más conectada contigo con ganas de hacer cosas con retomar aquellos hábitos que tenías antes y que dejaste de hacer pero que son una evidencia el que lo hayas hecho antes de que ahora lo puedes volver a hacer que lo puedes retomar eso es algo que siempre les repito que si ya lo hiciste antes y si extrañas esa versión tuya del pasado el que haya existido esa versión es una evidencia de que puede volver a ti de que puedes retomar esos hábitos de que si alguna vez lo hiciste lo puedes volver a hacer entonces confía come fibra y me vas a preguntar yo sé vale lu cuáles son los alimentos que tienen más fibra porque yo lo busqué yo lo busqué y aquí te dejo unos ahí sueltos pero igual tú puedes buscar por tu cuenta por ejemplo en frutas está la manzana con cáscara las frambuesas plátanos naranjas la pera con cáscara en las verduras brócoli zanahoria espinaca alcachofa guisantes cuáles son los guisantes bueno yo al día siguiente amix me compré un sol de espinaca hasta el día de hoy lo tengo en mi refri mi sol de espinaca hoy día también desayuné huevito con espinaca ayer cené también huevito con espinal o sea yo fibra fibra para mi cuerpo también las legumbres son muy buenas la avena la quinoa el pan integral las semillas como por ejemplo la semilla de linaza la chía las almendras uy amix ahí tenemos harta variedad para consumir y darle a nuestro cuerpito lo que necesita y bueno esto me parece súper interesante no te mencioné la fuente igual me parece súper importante mencionarte la fuente de estos estudios que te comento que son sacados de el artículo good feelings how food affects your mood ay perdón mi duolingo voy de nuevo good feelings how food affects your mood bueno esto son esto es un artículo de la universidad de harvard para que veas fuente confiable te traje entonces bueno para que todo quede claro ok ahora que pasa que me pareció muy interesante la analogía que les voy a decir a continuación porque cuando fui a terapia mi psicólogo mencionó algo y vino al tema la fibra de no sé qué que no sé cuánto y yo le conté sobre este vídeo que había aprendido y le dije mira sí que justo me parece lo caso que la fibra que no sé qué y me hizo la pregunta cuál es tu fibra o sea ya está muy lindo come fibra eso obviamente está súper bien bravo vale luz retoma esos hábitos saludables pero cuál es tu fibra metafóricamente hablando no qué es eso que haciéndolo te va a ayudar a sentirte bien a sentir que tu día valió la pena a sentirte conectada contigo qué es eso que antes hacías de repente pero que dejaste de hacer y que te daba esa sensación de conectar contigo y esa pregunta a mí me cambió todo y es una pregunta que también te invito a que puedas hacerla que puedas escribirla que puedas tomarte un tiempo y hacerte esa pregunta si es que sientes que estás muy desconectada de ti últimamente cuál es tu fibra qué es eso que que antes hacías y que dejaste de hacer o que de repente simplemente te olvidaste o por el ajetreo el estrés las tareas y pendientes pasó a un segundo plano cuando realmente eso es lo que le daba sentido a tu día y me hice esa pregunta qué es lo que hacía en esa época en ese tiempo que dejé de hacer ahora y aparte del ejercicio de la alimentación todo lo que les cuento también entendí y recordé que dejé de aprender y eso es muy fuerte porque supuestamente uno nunca deja de aprender pero yo me refiero a un punto en el que dejé de leer dejé de consumir videos que sienta que me aporten en algo dejé de inscribirme a cursos o algo así que también tengo chisme de eso porque en el tiempo en el que me inscribí a un curso y que llevé una certificación es donde más sentía que tenía más cosas por compartir y por tanto hacía más videos y por tanto me sentía más productiva y por tanto todo un ciclo se desenredaba ahí pero cuando terminó eso pues ahí fue donde empezó esa desconexión y recordé eso que dejé de aprender y yo siempre he sido una persona muy curiosa muy autodidacta siempre he tratado de buscar todo lo que surgía o dudas que tenía en mi cabeza en libros en podcast en qué sé yo y como había dejado de aprender de esa forma ya no tenía mucho que compartir y por eso también sentía que si retomaba el podcast pues qué iba a compartir no tenía nada más que hacer o que contarles porque pues no había aprendido nada qué triste pero así era como me sentía y recordé con mi psicólogo de que esa es mi fibra o sea mi fibra es esa sensación de aprender aprender y compartir y por eso es que él me dejó la tarea de Valelú tiene que volver el podcast porque ese era un hábito constante que yo tenía para mantenerme en constante aprendizaje y por tanto compartir lo que aprendo porque de una u otra forma si bien el podcast está hecho para que para ustedes o sea para que de repente algo que yo les haya podido compartir haya conectado con ustedes este podcast también está hecho para que yo pueda crecer como persona porque a mí me ayuda mucho o sea de verdad no saben cuánto me ayuda el tener que pensar ok qué voy a compartir la siguiente semana de qué vamos a hablar ya tengo este tema en mi vida me está pasando esto qué puedo aprender ya cómo guionizo y estructuro mis pensamientos qué aprendizaje saco de esto y cómo lo comparto ese proceso a mí me ayudó demasiado y descubrí que esa es mi fibra ahora yo te pregunto cuál es la tuya qué es eso que te hace conectar contigo qué es eso que te emociona o que sientes que te sale natural de repente puede ser pintar todos los días escribir todos los días qué sé yo hablar con alguien contarle tu día grabar videos como en mi caso también cuál es tu fibra qué es eso que te emociona qué es eso a lo que puedes recurrir para sentirte bien y que puedes confiar en esa acción porque sabes que te hace bien y que te hace sentir bien así como nos dicen que confiemos en que nuestras bacterias van a producir serotonina y que ellas harán el trabajo cuál es esa acción en la cual puedes confiar que sabes que va a ser el trabajo por ti para ayudarte a sentirte bien por último quiero regresar con este mensaje resumir todo esto al decirte que si tengo que detenerme para regresar con algo con lo que me siento alineada está bien si me tomé una pausa con el podcast para ahora regresar de una forma recargada está bien si tienes que detenerte por un momento para procesar todo lo que está pasando por tu cabeza y sientes que no estás siendo muy productiva que hay muchas cosas pasando que te sientes desconectada y tienes que parar está bien no tienes que estar en todo momento produciendo y produciendo y actuando y actuando cuando realmente a veces necesitas parar analizar pensar reconocer cuáles son las cosas importantes cuál es tu fibra para luego regresar y prestarle toda tu energía a ello así que en resumen amig si quieres conectar contigo recuerda que es importante que reconozcamos nuestra situación actual que nos mantengamos siempre en línea con nuestros valores que aceptemos nuestras sombras que no le demos tanta vuelta a eso de nuestro propósito y que recordemos que ya es bastante el ayudarnos a nosotros para ayudar a los demás recuerda comer fibra y preguntarte constantemente cuál es tu fibra gracias por acompañarme en este primer episodio donde podemos vernos ahora sí o si me estás escuchando por Spotify o por Apple Podcast gracias por estar aquí nuevamente en verdad estoy muy feliz yo tengo grabado esto aquí en la cabecita de que siempre tenemos que seguir mejorando probando cosas nuevas intentándolo independientemente de si funcione o no lo intentamos y no nos quedamos con ese bichito en la cabeza gracias de verdad estoy muy feliz y emocionada por lo que nos espera en esta nueva etapa de Purita Buena Vibra Podcast como les digo vamos a tener invitados dejen en los comentarios a quien les gustaría ver por aquí qué tal les pareció este episodio qué consejo nos puedes dar para que podamos sentirnos más conectadas con nosotras mismas todo consejo es bienvenido yo muy feliz de leerlas en los comentarios de este video o también de el podcast que también se puede dejar creo ahora comentarios gracias me hace muy feliz me llena de emoción y espero que ya ahora sí ahora sí pueda decirlo ya nos vemos o nos escuchamos en un siguiente episodio bye 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 ¡Suscríbete!